Tener un perro en casa significa no sólo tener obligaciones, también derechos, pero atención con animales que cumplan las normas de convivencia. Es el mensaje que se ha querido dar hoy en la entrega del certificado de ciudadano canino que por primera vez se otorga en Euskadi. Los siete perros que hoy se han examinado han sacado buena nota, aunque si hubieran hecho mal el examen les hubiera tocado repetir, más o menos como a los humanos. Muchos nervios hoy en Chiqui Eder. Siete perros se han presentado al certificado de ciudadanía canina. Y este carnet lo que quiere demostrar es un poco que hay gente que se preocupa de tener su perro perfectamente ordenado. Y aunque esta acreditación no tiene validez, digamos, legal, los jueces que otorgan estos títulos sí tienen que estar homologados por la Asociación Nacional de Adestradores. Ahí es donde estamos peleando porque esto sea, no sé, una cosa, no vamos a decir obligatoria, ¿no? Pero sí de conciencia social. Y se presentan perros pertenecientes a las llamadas razas peligrosas y los que no lo son, porque todos los dueños quieren obtener el certificado con los mismos objetivos. Pues un poco las normas básicas para que pueda convivir con los humanos civilizadamente. Para poder ir ganando campo en cuanto a los derechos de los animales. Creen además que es una garantía ante unas leyes que consideran restrictivas e injustas y que en un futuro podrían llegar a cambiar. Tú, por ejemplo, vas al metro y no te dejan ir con él. En el autobús tampoco. Y dices, bueno, pues teniendo un certificado, pues quizás, si no es ahora, más adelante. ¿Y dónde se ha hecho la prueba? Pues aquí, en Gatica. Y estamos precisamente con el dueño, entre comillas, del pueblo, Dask. Este perro que incluso en algunas elecciones, en algunas papeletas, le han votado. Papeletas que ponían Dask for President. A partir de hoy son buenos ciudadanos caninos, así que cuidado con quitarle la pelota a otro perro o hacerse chis en casa.